Lo de Juan Pablo Vendaño, ¿es muy difícil? ¿Habrá que esperar hasta último momento? ¿O va a poder jugar frente a New West? Vamos a esperar seguramente hasta el día viernes, que es la última práctica. Su evolución es importante, pero tiene un grado de lesión que seguramente los médicos nos van a explicar mejor que yo, que es un poquito más que una distensión. Y llegado el caso de evaluación final, entre mañana y el viernes, fundamentalmente el viernes, tomaremos la decisión si está en disponibilidad completa, sin riesgos, a eso me refiero, y si no, no será la práctica. ¿Vas a ser la primera alternativa? Es una. Si se da esta posibilidad, teniendo en cuenta que uno ayer observaba la práctica y ya estaba Diego en el trabajo táctico, realizado en la cancha 2, y el laburo de hoy también con Diego en la saga central de Ramón Fede 4, ¿en qué cambiaría si se ratifica esto? ¿O qué buscas con Diego que tal vez no lo encontraste con Vera en el partido anterior? No, pero lo que pasa es que son distintos puestos, porque Renzo fue externo y... La cabeza, la cabeza. Son momentos donde uno toma elecciones, tampoco descarte a Renzo. Simplemente que tuvo un problema al principio de semana, y hoy diferenciamos los trabajos, pero más allá de eso, siempre tratamos de tener en evaluación permanente a todos para decidir quién es el mejor. O sea, es claro el tema. Si está Vendaño, juega Vendaño, y si Juan Pablo no está, entre Renzo y Diego saldrá el que va a jugar. Pero siempre en una determinación táctica, no tengo problema a decirlo, con el Ramón que tiró a la derecha. Eso sí está decidido, de Manzana siempre por el lugar que más jugó el mío. Sí, a pesar de que él vino para otra función, nosotros creemos conveniente... Indudablemente después que las cosas no nos salieron bien el otro día, volverlo a su posición donde más jugó aquí en línea. Fran, vienen los últimos partidos del campeonato, van a ser seis finales para la unión. Qué lindo. ¿Cómo lo ve el equipo de aquí en más teniendo en cuenta lo que ha pasado? Pero lo que pasa es que si tomo una evaluación pura y exclusivamente del último partido, y tendría que ser pesimista. Pero estos chicos están haciendo un buen campeonato, más allá de un mal partido jugado en el último encuentro. O sea, yo confío más en todo lo bueno que han hecho a lo largo del año, porque tampoco quiero ni desdecir ni olvidarme nuestras apetencias, nuestras pretensiones, nuestros objetivos, cómo se conformó esto, sabíamos que iba a ser un año duro, con dificultades, de la mantención de la carretería, a eso me refiero, de mucha experimentación. Por ahí creo que lo hablamos 15 días atrás, parece que uno es remanido en lo que habla, pero yo no me debo olvidar, porque si no las cosas siempre se dicen tal cual ocurre en ese momento. Y no podemos armar una plantilla toda la semana, lo armamos allá en julio, agosto del año pasado, y a partir de ahí no se cambió, salvo dos refuerzos. Entonces, en ese sentido, somos lo que somos, somos lo que estamos, y vamos a ir para adelante con mucha fe en el éxito. ¿Hay ansiedad por lograr ese objetivo principal que se propuso el equipo de lograr la permanencia? Yo creo que todo el mundo siempre convive con cierta ansiedad, ¿no? Hay algunos que podemos disimularla más y hay algunos que no la podemos disimular tanto. Y sería bueno tener una producción que nos lleve como consecuencia una sumatoria de puntos que ya certifique una seguridad. Pero esto en el fútbol es tan... Muchas veces tan determinante y a veces tan cambiante que si nos ponemos a pensar en eso, la ansiedad nos va a comer la razonabilidad. Y nosotros tenemos que ser razonables. Saber que en cada partido es un desafío permanente y donde tenemos que doblegar al rival.